Yo quiero una camisa Yo quiero una camisa Pero te digo que lo diré Si, yo quiero Es exactamente lo que yo quiero Yo quiero una camisa Te coja con la moriría por esto Bueno, esto no es el modo como está ahora Genial, amigo, al fin la pegaste Al fin, siempre es Finalmente lo lograste ¿Qué hora está hablando? ¿Cuánto fue lo pedido? El maricón El padre está noquillado Está noquillado, José, ahorita Si ahorita quieren Yo tengo ahí en la habitación Bueno, mami, muchas gracias